Me parece que no estamos para jugar, más allá de las cuestiones gremiales, los intereses corporativos, no estamos para jugar al gato y al ratón. La situación está muy complicada, tenemos que ponernos en posturas razonables, tenemos que aportar a darle una solución a los profesionales. Es claro que el gremio defiende su postura y que en algunos casos hay ciertos referentes que están queriendo defender hasta privilegios que tienen. Nos podemos meter con el tema farmacia, por ejemplo, pero esto es puntual. Ellos dicen, se va a ajustar porque la ley marca, se lo planteaban a ustedes esta mañana, que el Ejecutivo va a definir unilateralmente los aumentos. ¿Qué responde usted a eso? Dos cosas. La primera, yo entiendo que tengan que defender los intereses del gremio. En la situación actual no podemos priorizar los intereses gremiales de un gremio, hay que priorizar los intereses de los profesionales. La ley intenta mejorarle las condiciones a los profesionales, tanto es así que la hacemos optativa, no los obligamos los profesionales a cambiarse de régimen. ¿Al cual? Sí. ¿Por qué tenemos que condicionar, por qué el gremio no le da la oportunidad a los profesionales de que puedan elegir voluntariamente pasar de régimen? Tal cual. Me parece que hay que tratar de no priorizar intereses corporativos frente al interés general y sobre todo de los mendocinos que necesitan que lleguemos con los servicios. Y en cuanto a las residencias, ¿no? También este tema tan complejo y que seguramente por allí habrán un montón de estudiantes que están viendo y que también están como atemorizados, ¿no? Cuando dicen qué pasa con la residencia, en qué se puede llegar a mejorar, en cómo podemos llegar a hacerlo más atractivo, ¿no? Y en la remuneración también, ¿no? En el sistema, en la situación de trabajo que se encuentran los residentes. ¿Cómo también esto viene? Bueno, ahí hacemos un cambio de paradigma importante dentro de las residencias porque en vez de ponerlas por año, las ponemos por competencias. Lo que nosotros estamos proponiendo es que las residencias sean por competencias. No ponemos un año para cada especialidad. No decimos, miren, van a ser para todas, cuatro años, para todos. Los ponemos por competencias. Entonces, vamos a ver programa de competencias y cuando uno cumple esas competencias va a terminar esa residencia. Obviamente, nadie va a poder hacer una residencia en dos años porque no alcanza el tiempo formativo. En términos generales, la mayoría pretendemos que se acorte ese periodo, que se acorte básicamente un año. El último año de muchas de las residencias es un año comunitario. Básicamente, los residentes lo que hacen es hacer guardias para el sistema. Trabajan. Lo que nosotros estamos proponiendo en la ley es que terminen ese proceso de residencia antes y que vayan a trabajar como especialistas que son. No pagarles como residentes mientras nos hacen las guardias, sino pagarles como especialistas. Estamos acortando el tiempo que tienen que... ¿Cuánto? Y son ocho horas, si mal no recuerdo, son de cuarenta y pico a treinta y ocho o treinta y nueve. Estamos semanales. Sí, sí, sí. Estamos ampliando el plazo del descanso posguardia. También. Estamos permitiendo que las guardias sean remuneradas, que también le va a beneficiar a los residentes. Gracias. 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 Gracias.